Mis amores, en esta área es donde más se puede sentir toda esta actividad paranormal porque en esta área fue que sucedieron varios eventos en esta casa Otro día estaba yo por aquí, pero de repente se ha prendido la estufa sola En las noches yo siento como ruido Puertas que se cierran, se abren pasos Oye, pero ese no es el papi lover No, este es un banco que me busqué ahora ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale, te voy a esperar! Mis amores, en el video de hoy voy a hacer un video que ustedes han pedido Oye, que han pedido con ganas Cami, haznos el tour de tu casa nueva Cami, queremos ver la casa del terror Así que, ¡comenzamos! Nos encontramos ahora mismo en el recibidor Les cuento que esta casa estaba inspirada como Entre la tumba de Tutankamón y Cleopatra No sé, no lo tengo claro Pero lo pueden ver por estas escrituras en jeroglífico que nos han dejado Y bueno, mami lover le añadió esto que está por acá Y este altar que está por acá Si en verdad no le encuentro mucho sentido Yo no sé qué animal es este Estoy entre un canguro y un perro Les cuento que la razón por la que estamos en esta casa Que es nuestra casa transicional Es porque nuestra ventadera casa La que ya le hice un video Que si todavía no has visto ese video Te lo voy a dejar por aquí arribita No está Vamos a empezar por el pasillo En este pasillo nos vamos a encontrar a una mujer en cuera Dime tú, ya empezamos bien Esta que está por acá es la diosa Ay Dios mío, no sé si es la diosa de la fertilidad o del amor No lo tengo claro Lo que sí tengo claro es que esta debe ser la novia De que está allá afuera en la piscina Que también está en cuero Ahora empezamos a entrar a lo que es la sala La sala creo que está inspirada en la capilla cistina No lo tengo claro tampoco También tiene un poquito de toques egipcios Y obviamente hay muchísimos toques de nosotros Como son Tior y Coco Chanel Ustedes saben que en esta casa somos bien pacotilleros Y nos encanta la moda También tenemos cojines de Gucci Tenemos colchitas de Hermes Y bueno, todas esas cosas que nos gustan a nosotros Esta es una de mis salas favoritas Esta parte es una de mis favoritas también Porque me encantan los cuadros Una cosa que ustedes se van a dar cuenta en este tour, mis amores Es que aquí no cabemos ni a pedacitos Así mismo Hay un reguero en toda la casa Ejemplo A ¡Puchi! ¡Ven a recoger este reguero! Seguimos para acá Seguimos acá Con esta influencia egipcia No sé de dónde Esto está en la parte del pasillo, mis amores Y por aquí, miren aquí está Mi motico Dior No teníamos dónde engancharla Así que en el mismísimo medio del pasillo No teníamos dónde poner todos los tarecos Así que ¡Para! Está mi motico Dior La pusieron por la parte equivocada Tenía que verse la parte donde está mi nombre Pero eso yo estoy seguro que ustedes lo han visto en videos anteriores Aquí, mis amores Ejemplo B No hay privacidad en esta casa Y bueno, no, mi lover no tiene cómo tocar su piano Ella sola Porque ella decidió quitar las puertas para pintar Pero miran por acá Esta es nuestra biblioteca regada Estoy fuerte porque las mandé a pintar, lo está inventando La casa está regada porque mami lover es muy regada Yo estoy trabajando en este 2022 para que ella sea más organizada Y vamos a trabajar duro en eso Mami lover, por favor, toca una pieza para los cami lovers La que le quede mal Muchas gracias por el esfuerzo Mis amores, y esta es nuestra oficina Es la sala de canto y música de mami También vemos televisión acá La que teníamos antes era mucho más grande Y miren a bebé Cami Mis amores, una de las razones por la que la llamamos la casa del terror Es porque en la casa hay como muchos escondijos Y como muchos lugares raros Por ejemplo, ustedes ven este simple lugar, ¿verdad? Donde se ponen los libros Es un pasadizo Y en este pasadizo nos encontramos con lo que es Nuestro lugar de hacernos el pelo Nuestro lugar de hacernos masaje Y nuestro lugar de hacernos las uñas Y también gimnasio y sauna Como se pueden dar cuenta Es un tareco arriba del otro Pero es que este no era el espacio Lo que sí teníamos era que irnos de la otra casa Porque ya la habíamos vendido Así que nos tocó la casa del terror Y estar apretados Si se han dado cuenta En la casa hay como pequeños diseños por todo el piso Y por ejemplo, este diseño que está acá Significa que viene el cuarto matrimonial Dos cupidos creo que son Dándose un beso o dos angelitos No lo tengo bien claro En forma de corazón Este cuarto que está por acá Es el cuarto de mami y papi Es un cuarto bastante amplio Pero igual no estaba diseñado Para todos estos muebles Nos encontramos ahora en el baño de mami Miren que gracioso está A mi me encanta esa ave La veo tan bonita Antes en estas puertas había Una mujer y un hombre en cuero Y ahora me acabo de dar cuenta que las quitaron Si encuentro fotos o videos De cuando se veía la sirena y el tritón en cuero Se los voy a poner Cruzamos las alas Después el pasillo Y nos vamos a mi área favorita yo creo Que es el comedor Es donde nos reunimos día tras día Noche tras noche en familia Lo que más me gusta de este comedor Creo que es la alantra y el techo Y no sé por qué no está prendido Pero el techo tiene unas lucecitas azules Súper, súper bonitas Nos vamos a la cocina Mis amores yo me acuerdo Cuando nos mudamos recién, recién, recién No sabíamos dónde habían puesto los adobos Los habían puesto en estas puertas Que son como secretas o algo así La cocina en comparación con la otra casa Yo siento que también es chiquita Pero porque es como más cerrada Y el color es mucho más oscuro Tenemos un desalineador por ahí adelante Que a ese sí le entra claridad Porque está más cerquita de la piscina Y aquí está nuestro refrigerador Me gusta porque está todo topado Para esa área de allá está mi abuelita No la vamos a molestar Y en esta área de acá están mis perritos Ahora se van a poner a ladrar Esa área de ahí es como una área como un solarium Nos gusta muchísimo para ellos Porque tiene como una sirena Y cosas místicas Es bastante amplia Y va directo al patio Y bueno, nos encontramos ahora en el área de recreo En el área de juego Es donde tenemos uno de los televisores más grandes Donde nos reunimos en familia También tenemos un bar equipado con de todo En la casa anterior mis amores No teníamos un bar Así que nos ha hecho muchísima ilusión Encontrarnos este bar en esta casa transicional Ya aquí nos estamos adentrando a lo que es mi ala Y donde más se puede sentir toda esta actividad paranormal Por ejemplo, ese ruido que acabamos de escuchar En para papá Se supone que es una alarma Pero en esta área de acá Hemos chequeado mil veces la alarma Y no está supuesta a sonar También la luz se apaga y se enciende La primera habitación está destinada a lo que es la visita Y bueno, la segunda habitación Que es esta que está por acá Es mi closet Y si este video llega a los 50 mil likes Hacemos video tour de mi nuevo closet Que es una habitación entera Así que regálame muchos, pero muchos cami-likes Como les estaba contando En esta área es donde más se puede sentir toda esta actividad paranormal Porque en esta área fue que sucedieron varios eventos en esta casa Mi habitación es un poquito de un enredo de todo Por ejemplo, hace dos días hemos tenido que entrar este mueble Que ustedes van a ver aquí Que no pega con absolutamente nada Porque Mami Lover cuando venía a visitarme Visitas que yo no le he brindado a ella una invitación a hacerme Pero que ella se brinda sola No tenía donde sentarse cómodamente Porque yo tenía un banquito para ella Pero no, no era lo suficientemente cómodo Por acá sí les voy a enseñar lo que es este closet, mis amores Este es el closet que estaba en esta casa anteriormente Y que le correspondía a este cuarto Lo único que hemos cambiado aquí ha sido las luces Porque las luces eran amarillas Hemos puesto este mueble que lo van a reconocer de mi baño anterior Y ahora es la nueva casa del bebé próspero También quería mostrarles, mis amores Hace muy poco descubrimos esto ¡Tarán! Esto que está por acá Y aquí nos encontramos Una cosa de esas que vibran Estaba ahí ¿Qué ha pasado aquí? Descubrimos que eso se abría ¡Aaah! Y miren lo que tenían en la casa del terreno ¡Mami! ¿Te pasa la vida que culpa tengo yo? ¿Vas a hacerlo por el patatón? ¡Mami! ¡Sácame de esta casa! Y ahora nos vamos a mi baño Mi baño sí se hizo completamente nuevo Porque era mucho más chiquito Y algo que yo sí quería tener, mis amores Era una bañera Y para este lado de acá queda lo que es el closet del Fushi Y después una continuación que estuvimos tomando lo que era la puerta Para que se pudiera entrar al cuarto y convertirlo en closet Así que recuerda regalarme muchos, pero muchos Camilites 50.000 Camilites para hacer el closet tour de la casa de hierro ¡Nos vamos al patio! Mis amores, y el patio es de las cosas más bonitas que tenemos en esta casa nueva, transicional Tiene tremendo, tremendo patio Y la piscina es graciosísima porque tiene a un tritón arriba de un caballito Y están nuestros pajaritos súper felices, mis amores Ustedes saben que todos los pájaros de mi casa son rescatados Y vienen de lugares de maltrato, de circos y lugares así Y también tenemos a nuestras tortuguitas, mis amores Que nuestras tortuguitas han sido todas regalos Se han perdido en huracanes o han aparecido Y nada, aquí están felices y contentos Miren, amores, y ahora sí voy a estar despidiendo este video Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan gustado muchísimo Así como yo he disfrutado hacerlo para ustedes Obviamente no he mostrado todas las áreas de la casa, mis amores Porque las que no están regadas las están reparando Así que imaginen si ustedes, los quiero, los amo, los adoro ¡El mundo de Camila! ¡Por hoy se ha acabado!